Hoy comenzamos la Semana Santa, dominó tramos. El día que recordamos los sufrimientos de Jesús, sobre todo tu entrega para dignificar nuestra vida. Segundo lugar, buscar un perdón de Dios para dar una posibilidad de levantar la cabeza. Por eso, un día importantísimo para agradecer a Dios por tu pasión, por su entrega, por su amor que manifiesta para perdonar nuestros pecados. Un día que realmente nos hace sentir el amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, reconozcamos nuestros errores. Yo creo que es hermoso día de reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque así podemos participar en la pasión de Cristo, sentir la pasión de Cristo, amor de Cristo. Porque justamente un Dios muere en la cruz para perdonar, amar y hacer reflexionar valores más importantes de nuestra vida. Sobre todo, la dignidad que merece, la paz que tenemos que tener para encontrar el camino de la vida. Y segundo lugar, también nos invita que reconozcamos nuestra vida terrenal, es una cruz que tenemos que llevar sobre nuestros hombros. Nuestra vida terrenal tiene su peso, su exigencia, su recompensa, su condena, un montón de cosas. También Jesús nos enseña cómo debemos llevar nuestra cruz de cada día. Por eso pedimos a Dios la gracia de reconocer nuestros defectos y también disponer nuestros corazones con la gracia y la bondad de Dios para llevar nuestra cruz de cada día. De esa forma comencemos una Semana Santa, comencemos unos días a reflexionar el sentido de nuestra existencia. Yo creo que Semana Santa es lo que más se enseña por qué tiene que vivir, cómo tiene que vivir y cómo tenemos que descubrir la capacidad de paz interior para encontrar la felicidad de la vida. De esta forma comenzamos, llevando nuestra cruz, seguir a Jesús para encontrar el sentido de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dánoslo en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación, liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!